Bueno y como les contábamos antes del corte, Pampita y Nicole otra vez. Venían bien, venían ahí tirándose buena onda, cositas, pero... El Mookie cerrado, el Mookie Gate estaba cerrado, que era el capitulón de ellas dos. Nunca se terminan de arreglar igual. Siempre amagan y... Pero si Pampita es un programa de actualidad donde tiene que opinar de diferentes temas, me parece bien que algunos temas esté a favor y en otros temas no, porque es la objetividad. Lo que pasa es que contrató a Mika Biciconte. Si no, trabajas de amiga. Claro. Uy, la cara, bueno. ¿Hay gente que trabaja de amiga en la televisión? Sí. ¿Y sí? ¿Quién trabaja de amiga? Y el que te tiene mucha suerte. Vamos a ver la nota porque Pampita la contrata a Mika. Está laburando con ella. Ay, perdonen chicos. Los restos del COVID. Todavía está ahí apareciendo. Ya había contratado a Jeje Neumann en un momento a la hermana de Nicole y ahora Mika. Y debatieron sobre el tema de Nicole. Mirá. Me sorprendió que dijiste que querés ser pronto mamá. Sí, me gustaría ser mamá. ¿Pronto es? Pronto, claro. ¿El año que viene? No, en realidad yo siempre se la tiro porque cuatro amigas mías quedaron embarazadas en esta pandemia, entonces le tiré, che, cuatro amigas, como una indirecta. Sí, pero la indirecta agarró y se fue. Está hablado, yo tengo ganas, pero es más un tema mío de que quiero trabajar y siempre le pongo la excusa a eso. Pero sí tengo ganas de ser mamá. Yo me imagino que el día que esto suceda, será porque la situación económica también está solucionada. Quiero creer, con lo cual va a ser feliz para todos. No, no sé si tenemos ganas de casarnos igual, ¿eh? ¿No estás jamás? No, sí, más de joven sí, pero no sé si... En algún momento. Me vuelve loca. No, 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 por ahora no. La cigüeña pasó de largo. Esa fue un poco la reacción de Nicole, si esto fuera cierto, ¿no? Como que hay ahí, como... Se mete con la economía, como si la decisión de tener un hijo tuviera que ver con la economía. ¿Pero no era que no podían hablar uno del otro? ¿Por qué hace referencia? ¿No hay una cautelar? No, pero la gente no decide tener un hijo o no porque le alcanza la plata. La gente no le alcanza la plata e igual tiene un hijo. A mí me parece que sí. Si vos no podés darle de comer o pagar un colegio de tres criaturas, no vas a traer otra criatura a la vida. ¿Qué siguen preguntando si estás embarazada o no estás embarazada? Por eso viene sueltita. Me preguntan siempre, pero la verdad que no, no, no estoy embarazada, no. La protagonista dice que no, pasan los días y siguen diciendo que sí. Tenés que esperar supuestamente tres meses, o sea, si estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar los tres meses por un tema de seguridad. ¿El día que eso pase vas a esperar exacto los tres meses? Y me dijeron eso, así que nada, esperaré tres meses cuando me digan. Cuando te digan. ¡Ay, ahora la dejó media picando! Estamos hablando de que ya tenés tres. No es que para tener primer hijo espero la situación ideal, no. Pero ella no tiene ninguno. Yo no estoy hablando de nadie y menos de personas ajenas a mi familia, no sé. Escuchamos algunas especulaciones de gente que dice, bueno, pero hay que tener la economía como bien ordenada para traer otro hijo al mundo. ¿Vos qué pensás sobre ese tema? Primero yo soy una persona que laburo también, no necesito de alguien para mantener a nadie. Es un acto de amor y es una decisión del padre, o sea, de Fabi y mío en este caso. Muy bien. Sí, hay una realidad, que Mika y Fabián quieran tener un hijo, ¿no? Es una decisión personal de ellos. Lo que pasa es que Nicole lo dijo porque evidentemente no le pasa todo lo que corresponde a las hijas o dice que no le alcanza o no sé qué. Entonces Nicole, resentida por esto, dice, ¿cómo? ¿Van a tener otro hijo y no le alcanza para mantener a mis hijas? Un palo a cubero, obvio. Claro. Ella le quiso tirar un palo a cubero y con eso se mete en esta polémica de juzgar si alguien puede tener o no un hijo. Sí, porque a ella ya no le tendría que importar lo que él haga con su pareja. Primero hay palos para él para decir, si no podés mantener tres, ¿vas a traer un cuarto hijo al mundo? Pero no es solo él el que va a tener el hijo, está Mika Biciconte también. Entonces primero que ella no es nadie, segundo que ella se mete a juzgar, repito. Ay, ellos no pueden porque no pueden mantenerlo. ¿Qué te metes? Claro, ya no es un tema de ella. Además el nivel de vida que ellos le quieran elegir a ese hijo y Mika labura. A lo mejor después, bueno, dejan de comprarse algunas cosas y mantienen al chico, ¿qué sabes? Obviamente. O por ahí, claro, si Mika tiene su trabajo, se ocupan de mantenerlo. Claro, siempre es cierto. Igual es el problema de ellos. Las familias se la arreglan cuando tienen que mantener un hijo. Si está el deseo, es como, ¿cómo de afuera vas a venir a decir, ay, cómo, no tenés plata? Pero ¿sabes qué? Se viene después el, ah, a él sí le podés comprar y a ellas no. Claro, pero. Después eso es lo que va a provocar porque ella planteó una cosa de, si vos no podés cumplir con determinadas cosas, cuando tenga el hijo, me parece que se viene eso también. Sí, primero habría que ver qué cosas. Que muchas veces pasa en mucha familia ensamblada, se ha visto eso. Quizás que... Bueno, pero ese es el resentimiento de la ex de decir, ay, cómo, no le pagás el colegio a las niñas, ah. Pero para, quizás tampoco quiere eso. Piensa en potencial, se imagina la foto familiar ensamblada en un cumpleaños o en algo. No, para, y con respecto a lo económico, también está el aporte que puede hacer Mika. Obvio. Que solo cubero. No, Mika labura un montón. No, Mika es trabajo, tengo mis ingresos. Igual me parece ya medio antiguo preguntar esto, ¿y cuándo te casás? ¿y cuándo tenés hijos? Basta. Sí, es como... Basta preguntarle a la gente cuando se casa y cuando tiene hijos. No hay que preguntar, no se pregunta. Sí, totalmente. Porque ¿por qué hay que casarse? Hay gente que no se quiere casar. Hay gente que tampoco quiere tener hijos. Son preguntas incómodas. Hay que deconstruirse también en esas preguntas, es cierto. Claro, ¿y para cuándo el casamiento? Ay, no me quiero casar, ¿viste? ¿Por qué te tenés que casar? Es obligación. No, bueno, pero también uno lo puede preguntar. No, uno lo puede preguntar porque siempre es lindo, ¿verdad? Pero son preguntas antiguas. Sí. ¿Y para cuándo? Pero por ahí el otro te responde, me caso el mes que viene y encontrás una noticia. Sí, pero me parece que no, que ya son preguntas que no. Ahí está Ale, ¿eh? Lo estamos viendo Ale porque estábamos esperando a ver si salía Pampita para ver la ola Ale. ¿Se dice algo? No, ni salió Pampita. Hola, Denise, equipo, ¿cómo están? Sí, contame. Todavía no, les cuento algo, poneme música de suspenso porque en este lugar estamos esperando la salida en cualquier momento de Pampita, de Nicole Neumann y hace instantes nada más acaba de entrar Mica Biciconte que vino a grabar PH. O sea que en ese pasillo que ustedes ven ahí se pueden encontrar las tres. ¿Sabés qué Ale? Por lo que vos estás diciendo, tengo una persona que está trabajando adentro del mall que me contó que los camarines de Nicole y de Mica estarían así, uno enfrente al otro prácticamente, o sea, sale del camarín y sale muy cerca un camarín del otro de Mica y Nicole. Hace falta. Era necesario. Chicos, bueno, Ale, grabá las notas para cuando las chicas salgan, grabá las notas para mañana, obviamente. Perdón. A ver. Ay. No, no, está bien, está bien por eso, quedate tranquilo, laburando, grabando, eh, gracias, Ale.